Así soy yo Así soy yo Y sé querer Si tengo quien me quiera Yo sé querer Y amor de mis maneras Y puedo verte tanto, tanto amor Como lo has condenado Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Y en un momento regalarte el corazón Te voy a demostrar Lo que es amor y que te va Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Y demostrar que soy real en el amor Te voy a hacer sentir Lo que es amar sin reservar Ay amor Mucho amor Quisiera que me entiendas Porque así soy yo Porque así soy yo Ay amor Mucho amor Te quiero sin reservar Porque así soy yo Y sé querer Si tengo quien me quiera Yo sé querer Y amor Y amor de mis maneras Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Como lo has soñado Como lo has soñado Y puedo verte tanto, tanto, tanto amor Y en un momento Y en un momento regalarte el corazón Te voy a demostrar Lo que es amor Lo que es amor Y yo quiero verte tanto, tanto, tanto amor Y en un momento regalarte el corazón Y en un momento regalarte el corazón Porque así soy yo, hay amor, mucho amor, te quiero sin reserva, porque así soy yo. Así soy yo, tan sencillo y cariñoso, así soy yo, caliente y caballeroso en el amor, así soy yo, y puedo regalarte en un momento el corazón. Así soy yo, hay amor, mucho amor para darte, así soy yo, así soy yo, así soy yo, mamá, así soy yo. ¡Ay, el oso es el amor, ves! Así soy yo, ay, el oso es el amor, así soy yo, así soy yo, y así soy yo. Así soy yo, mi amor, así soy yo, quisiera que me entiendas, te quiero sin reserva, mi vida, así soy yo. Así soy yo, así soy yo. Así soy yo, así soy yo. Así soy yo, así soy yo. Así soy yo. No soy así 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 Así como un árbol da sus frutos, dame tu corazón Como una madre abriga a su niño, cúbreme con tu calor Y dame la frescura de tu aliento, dame una llama Para llegar hasta el cielo, dame tus alas El último rincón de tu ser, donde nadie ha llegado jamás Cualquier noche, algún día Para no morir, dame vida Así como el sol da su luz, dame tu corazón Como la lluvia acaricia la hierba, bañame con tu amor Y dame la ilusión que te despierta, dame fuego Para llegar a la orilla en favor de tu viento El último rincón de tu ser, donde nadie ha llegado jamás Cualquier noche, algún día Para no morir, dame vida Cualquier noche Sin egoísmo Sin egoísmo Dame un rayo de tu luz Para no morir, dame vida Porque el amor que esperaba eres tú Cualquier noche Tú, algún día Que puedes romper mi silencio Para no morir, dame vida Con la melodía de tu voz Cualquier noche Guíame Con tu amor guíame Para no morir, dame vida Guíame 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 Cualquier no Dame, dame, dame esas ansias de mujer Sin un reproche, sin un parque Cualquier no morir, dame vida Encadename a tu entrega Sin prisa, sin pegua Enseñame Cualquier no morir, dame vida Cosas hermosas Dame tu corazón Cualquier noche, algún día No morir, dame vida Como querer intentar sembrar en medio del mar Como echar alas a volar Si en cada paso duele más La realidad De lo que ayer pudo dar Me queda hoy la mitad Es un castillo sin guardián Una respuesta sin llegar La soledad La soledad La soledad, la soledad Es media cama sin usar Las arpas y este café Es un desorden general La soledad, la soledad Es un volcán forestarial Una historia sin final Apoyarse en un puñal Soledad Soledad Como intentar detener Un corazón sin timón Como alargarse a navegar En medio de una tempestad Como llegar De lo que ayer pudo dar Me queda hoy la mitad Es un castillo sin guardián Una respuesta sin llegar Una soledad La soledad, la soledad Es media cama sin usar Las arpas y este café Es un desorden general La soledad, la soledad Es un volcán forestallar Una historia sin final Es apoyarse en un puñal Soledad 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 La soledad, la soledad Es media cama sin usar Es un castillo sin guardián Una respuesta sin llegar La soledad, la soledad Es media cama sin usar Es un volcán forestallar Como una historia sin final La soledad, la soledad Es media cama sin usar Las arpas y este café Es un desorden general A ver, la soledad A ver, la soledad Ave María Que soledad Que soledad La soledad, la soledad, es el de acá más ilusión Como largarse a navegar en medio de una tempestad La soledad, la soledad, es el de acá más ilusión No puedo esta soledad, si en cada paso duele más La soledad, la soledad, es media cama sin usar La soledad, la soledad, es apoyarse en un puñal La soledad, la soledad, es media cama sin usar Música Cuantas noches y tú no estás Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto amor, yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Música Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir Quiero volver a ti, y decir perdóname No sé vivir sin ti Música Yo no supe apreciar tu amor Le di poca importancia, ya lo sé Quiero pedírtelo, que me comprendas por favor Nadie es perfecto, nadie es perfecto, solo Dios Música Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir Quiero volver a ti, y decir perdóname No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Música Quiero volver a ti, y decirte lo que siento por ti Quiero volver a ti, quiero tenerte, quiero vivarte, quiero besarte Quiero volver a ti, nadie comprende lo que sufro yo Quiero volver a ti, permítelo, quiero amarte hasta morir Quiero volver a ti, sé que no supe apreciar tu querer ni tu amor Quiero volver a ti, perdóname, todo será diferente Música 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 Salvar a ti a un mar Quiero volver a ti Y decirte lo que siento por ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti, quiero volver Y arrullarte entre mis brazos Quiero volver a ti Sueño tanto tenerte y tú no estás Quiero volver a ti Y cada día que pasa Te quiero más Y si amarte es mi suerte Te amarré hasta la muerte Mami ¡Gracias! El señor popular Es un personaje reconocido Donde quiera que va Siempre bien recibido El señor popular Es una persona que todos aprecian Donde quiera que esté Siempre de él se hablará El señor popular Que a veces suele suerte Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia de la historia En la historia de los demás Imagino a este hombre Inclinado siempre por instinto Al ambiente espontáneo A la verdad y a lo justo Tendrá que vivir Tendrá que vivir En un tiempo de total dominio De astutos mediocres De fortuna vitalicia El señor popular Vive siempre en boca De una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Que está construido Que está construido con sangre Que está construido Con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia de los demás Nadie puede negar Al señor popular Construido con sangre Construido con nervios Y un corazón que no le cabe En el pecho Nadie puede negar Al señor popular Querido por todos Y amado por una mujer Su fe de justicia Hay que reconocer Sabroso 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 Todo el mundo está queriendo Al señor popular Al señor popular Gente que lo admira y quiere Al señor popular La gente lo admira y lo aprecia Al señor popular Tiene corazón Lo quieren de verdad Al señor popular Al señor popular Cada día siento que mi corazón Palpita más fuerte al escuchar tu nombre Tenerte a mi lado es lo único que siento Si no estoy contigo soy un hombre muerto Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre mi pensamiento Te necesito tanto, pero tanto Que si no estoy contigo me ahogo en llanto Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre mi pensamiento Te necesito tanto, pero tanto Que si no estoy contigo me ahogo en llanto Te necesito tanto que en cada momento Pero vamos, ven, pero, pero, vamos, ven Necesito tu calor, no te vayas que me muero Te necesito tanto que en cada momento Mi amor, no te vayas que sin ti no vivo yo Te necesito tanto que en cada momento Ven junto a mi, regresa aquí Que esperándote está mi corazón Te necesito mucho, no te vayas que en cada momento Te necesito tanto, que en cada momento Te necesito tanto, que en cada momento alma, entre mis pensamientos, te necesito tanto que en cada momento, para amarte más quiero que estés aquí, y así sentir, y así sentir tu cuerpo, te necesito tanto que en cada momento, te necesito tanto amor, que solo en ti, todo el tiempo pienso. Música 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 Para un solo corazón demasiado, 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 tu boca sensual me hace vibrar, yo a ti cada día quiero despertar. Música 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 No quiero ser un fantasma, que el fantasma de tu cuerpo entre en mi toche Y volver a enamorarme No puedo descartarme Todo empezó hace un mes, cuando calmando su sed y dormida Confundió mi nombre, la sentí tan voraz Tan amante y sutil como nunca, no fue conmigo y con resignación Soporté la cabeza al decirme, de frente a sus planes Y así llegué hasta el hoy, cuando tomo su maleta y sin rumbo La trago a la calle, quizá ella tenga razón Será en un infierno al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel, que es un experto en el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante, lo sé Pero es que ya no la podía retener Si volví hace un mes, a que entienda razones que nunca lograba entender Se confundió otra vez Yo no quiero una infame dormida, calmando su sed Quizá ella tenga razón Será en un infierno al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel, que muere por esa piel Que es un experto en el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante, lo sé Pero es que ya no la podía retener Ella confundió mi nombre Cuando una noche calmando su sed Confundió mi nombre Con ese otro ser Ella confundió mi nombre La sentí tamboras tan ardiente y fugaz Como nunca fue conmigo Ella confundió mi nombre Ella confundió mi nombre Quizás tú tengas razón Él te dio placer Pero yo te di amor Ella confundió mi nombre Se confundió mi nombre Se confundió tu amor Y el juego terminó Música 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 No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Música Negar esta verdad Sería como negar Que el cielo Se refleja en el mar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Habiendo tantas ganas ¿Por qué vivir? Haciéndonos pedazos ¿Por qué morir? Del alma y no del cuerpo ¿Por qué insistir? En tantas situaciones Que nos dañan por dentro Música No sé vivir sin tu amor Música No sé vivir sin tu calor Música Negar esta verdad Sería como negar Que el cielo Se refleja en el mar Egoístas tú y yo Diciéndonos mentiras Partiéndonos el alma Diciendo estupideces Razones sin sentido Sintiéndonos heridos Por un orgullo tonto Si es cierto Si es cierto que pecamos Tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos Esta falta de amor? ¿Por qué no rescatamos Este gran amor? Te quiero Te quiero No soporto estar sin ti No sé vivir sin tu amor ¿Por qué decir no mentiras? Si nos queremos Y nos amamos No sé vivir sin tu amor Diciéndonos mentiras Partiéndonos el alma Tú y yo Música Ay que no puedo vivir mamacita Sin tu amor Si no estás aquí ¿Qué serías de mí? Sin tu amor Ay mi cama está sola Muy fría y vacía Sin tu amor No me dejes morir No me dejes así Sin tu amor Y esto es Sentimiento ¡Suscríbete al canal! De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas Que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor lloraría, hoy yo me río de ti Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Sufrirás arrepentida, lo sé, ese será tu castigo Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima De una manera cómica, tú te burlas de ti y te reíste de mí Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando el dolor que causaste en mí Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor por la ventana y ya que yo no queda nada Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y no me pongas triste, tampoco tienes fe de pena Y sabes que sólo llamándome estaré a tu lado cuando tú lo quieras Una chica como tú no debería estar sufriendo por amor Una chica como tú no debería sufrir así de esa manera De esa manera no No quiero verte más, quiero verte reír, quiero verte gozar, te lo mereces, te lo mereces Una chica como tú no necesita estar sufriendo por amor, una chica como tú no debería sufrir así de esa manera De esa manera no, no quiero verte más, quiero verte reír, quiero verte gozar, te lo mereces, te lo mereces Una chica como tú no mereces estar sufriendo ni llorando Una chica como tú, tan sensible, tan hermosa, como una rosa pero Una chica como tú, que tiene tanto que brindar, no debería llorar Una chica como tú, me gustaría verte reír y contigo compartir Una chica como tú, la princesa que llevas dentro, la quisiera borrar Una chica como tú, solamente tú y solamente tú y tú, 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 tú ¡Gracias! ¡Gracias! Una chica como tú No sé qué te está pasando hoy Pero no me estás gustando Una chica como tú Verte así, de esa manera Una chica como tú Vendiendo, vendiendo tu primavera Una chica como tú Ay, 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 ay Tú me haces falta Tan bonita, tan hermosa Como una rosa No la hay como tú No la encuentro Como tú, como tú, como tú, como tú Ay, como tú Como tú, tal hermosa La reina De mi corazón No la encuentro Música A escondidas nos veremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar Aunque sabes que casado yo soy A escondidas, a escondidas Quiero amarte vida mía Paso el tiempo pensando en tu amor Porque a mí me llenas de emoción Quiero amarte con loca pasión Y regreso al mismo sitio Donde fue que nos amamos Vida mía A escondidas Como veremos tú y yo A escondidas Es el mismo lugar A escondidas Llenamos el deseo y la pasión A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar A escondidas Nuevamente los dos hacemos el amor A escondidas Nos veremos tú y yo Nos veremos tú y yo A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas Nos veremos tú y yo Llenamos el deseo y la pasión A escondidas A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar A escondidas A escondidas Nuevamente los dos hacemos el amor A escondidas A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar Aunque sabes que casado yo soy A escondidas Nos queremos amar A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar A la misma hora En el mismo lugar Yo a ti Te quisiera encontrar A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar Cuando nos miremos Busca la manera De esta pasión Disimular A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar 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 Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar Paso el tiempo Pensando en tu amor Porque quiero amarte Con loca pasión Paso el tiempo Pensando en tu amor Porque quiero amarte Para amarte yo no necesito Hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte yo no necesito Más que un beso puro Entre tú y yo Para amarte basta Con sentir tu imagen En mi mente Y ya pasó Te soñé Y el sudor Me despertó Siento el fuego Que quema por dentro Cada vez Que pienso en tu amor Siento el fuego Que está consumiendo Mi mejor momento Y digo no Por quererte Ya no sé Si el tiempo Sigue caminando En mi reloj Deseo Hoy Lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo En mis manos Beso a beso Paso a paso Te acercas a mi Al presentirla ya Se agita Se agita tu cuerpo Me has mojado Todo es tierno Y otro despertar Haciéndote el amor Deja de ser la que llega y se va Deja de ser mi verdugo quizás Deja de ser la ladrona de amor La que deja Perfume de cuerpo Juntado en mi cama Quiero escapar Quiero escapar De mi sueño Y seguir Quiero escapar De tus brazos Mujer Quiero escapar Y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible Vivir sin tus besos Pienso 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 Tanto Sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado Beso 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 Dame muchos besos más Que te quiero amar Sí, dame otro beso y otro beso que quiero este amor alimentar Beso, beso, dame muchos besos más que te quiero amar Nomás sin ti te pido por favor que cada noche no me falte tu calor Beso, beso, dame muchos besos más que te quiero amar Y dejar nuestra esencia en cada acto como testigo mudo del amor que hay entre dos Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos mostrar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero placer en tus labios, placer de mi alma Y descubrir el amor justo cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero aplacar en tus labios, placer de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero abrazarte a mi cuerpo Y acariciarte a mi lecho Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De que tu piel me acaricie Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ganas que me malas De sentirte junto a mi Hoy tengo ganas de ti 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 Es cierto El amor es así Espontáneo Y lleno de pequeñas cosas Y precisamente esas pequeñas cosas son las que me han hecho Enamorarme de ti Poco a poco fue surgiendo el amor Como agua de manantial Y fue limpiando mi sudor Después de tanto batallar Y trajiste nueva lucha a mi vida Que ya sí en la futura Atrapada por el monstruo del miedo Y tu le diste libertad Y todo fue tan rápido y frutas Y me diste todo lo que pude estar Pasó lo que tenía que pasar Y es tan sencillo Y es que yo me he enamorado de ti Casi sin poder remediarlo Y es que yo me he enamorado de ti Casi sin poder evitarlo Y es que tú me has adueñado de mí Y así en ti no puedo vivir Me has engruntado la vida Poco a poco me está entrando en mi vida Como entra una barca en el mar Yo entiendo mis olas dormidas Después de la última tempestad Y atrapaste mi amor en tus redes Sin darle a tiempo siquiera a escapar Yo que derrumbaba paredes Ante ti me siento desmayar Y todo fue tan rápido y frutas Y me diste todo lo que pude estar Pasó lo que tenía que pasar Y es tan sencillo Y es que yo me he enamorado de ti Casi sin poder remediarlo Y es que yo me he enamorado de ti Casi sin poder evitarlo Y es que tú te has adueñado de mí Ya sin ti no puedo vivir Me has embrujado la vida Es que yo me he enamorado de ti Es que yo me he enamorado de ti Y me he estado atrapada por el monstruo del miedo Tú le has dado libertad Contigo yo sé que puedo Y es que yo me he enamorado de ti Y es que yo me he enamorado de ti Se dio tan de repente Te adueñaste de mi mente Y no lo puedo evitar Y es que yo me he enamorado de ti Atrapaste mi amor en tus redes Yo te derrumbaba paredes Música Música Estoy enamorado de ti Eres que yo me he enamorado de ti Como gota de lluvia en el cristal Así es este amor como agua de mar Eres que yo me he enamorado de ti Que va limpiando mis penas y mi sudor Después de tanto batallar en el amor Eres que yo me he enamorado de ti Fue por tu mirada, fue por tu sonrisa Amor a primera vista Eres que yo me he enamorado de ti Te has convertido en la dueña de ti Sin ti no puedo vivir Has embrujado mi vida Música 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 Música